Agradezco la visita de ustedes, aparte de haber firmado una vez más un convenio para que se usen las instalaciones de este teatro, que no es solamente de la Asociación Italiana, sino de la ciudad de Trelew. Cada vez estamos sin parar, haciendo cosas para mejorar y que cuando venga la gente que visita el teatro, se vaya conforme. Sobre todo tenemos la suerte de... pasan muchos turistas, y el boca a boca, Trelew, qué teatro tiene. No tenemos abuela, pero lo defendemos a muerte. Y desde ya le agradezco a ustedes toda la colaboración que nos presta. Siempre tenemos las puertas abiertas del municipio. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Realmente para nosotros representa un punto muy importante poder firmar este convenio de colaboración y cooperación mutua, porque sabemos realmente de la capacidad, del valor histórico que significa el Teatro Verdi y todas las actividades que se generan dentro del mismo, la comisión constante, continua y el compromiso social que hoy en día tienen con toda la comunidad. Y realmente destacar que es un teatro de primer nivel. Se demuestran cómo se utilizan los fondos, está a disposición de toda la comunidad. Y lo que queremos hacer desde la Municipalidad de Trelew es tener este tipo de iniciativas. El convenio tiene un punto que tiene que ver con un apoyo económico, por un lado, para poder utilizar el teatro, por otro lado, a disposición de la comisión misma y la misma institución y poder llevar adelante trabajos en conjunto. En realidad, cuando la Municipalidad solicita el teatro, es para alguna institución de la ciudad de Trelew, para algún grupo musical, para alguna institución educativa. Y lo que hacemos de la Municipalidad es poder colaborar desde ese punto de vista, que en definitiva sale de todos los vecinos y lo queremos replicar en instituciones que realmente le den un sentido social a la ciudad. Y esto lo hace la misma comisión y realmente lo destacamos el compromiso.